Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando juntos con Mari, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, muy felices, muy contentos, si son más por aquí, bienvenidos, los invito a que presionen la campanita roja para que no se pierdan ninguno de mis videos si es que les gustan los videos de presupuesto en sobre, relleno en sobre, es cómo ahorrar de una manera fácil, sencilla y divertida todos juntos aquí en comunidad, así es que hoy les traigo mis retos de ahorro y estoy súper contenta porque hoy vamos a terminar reto y pues la verdad es que a mí me hace muy muy feliz y bueno, vamos a empezar con nuestros retos, si son más por aquí, déjenme les platico, este es mi libro de retos de ahorro y lo encuentran disponible en Amazon, en la descripción del video les dejo el link, al igual que mi otro libro de retos de ahorro y agenda mi libertad financiera, así es que si les interesa empezar el 20-23 organizados en sus finanzas con ahorros, los invito que empiecen, que empiecen ya, igual pueden empezar sin estos libros, pero si les interesa igual pueden ir a Amazon y ahí los pueden adquirir, así es que bueno, ya sin tanto rollo, vamos a empezar con nuestro primer reto, que es el reto del helado, miren lo tengo por aquí, vamos viendo, miren este este es el reto del helado y este reto yo lo voy a utilizar para la educación de mis hijos, a cada una de estas paletitas yo le estoy poniendo 20 pesos, cuando yo termine este reto va a juntar 980 pesos, no sé si alcanzan a ver por aquí, es que bueno miren, aquí tengo mi dinero para mis retos, déjenme lo acomodo porque lo tengo aquí un poquito desorganizado, pero bueno, ya, 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 aquí están mis 20 pesos para el reto del helado, vamos a pintar nuestra paletita color naranja, a caray no, color rosa, perdón, me emocioné, lo que pasa es que luego me pongo a pensar qué color quiero y agarro otro, no, ya estoy como el chavito, un agua de limón que sabe a Jamaica, pero bueno, vamos viendo, ya pinté mi paletita y aquí están los 20 pesos, vamos a ver cuánto tenemos acumulado del reto del helado, yo le puse para la educación de mis hijos porque me lo sugirieron, creo que me lo sugirió Isela, muchas, muchas gracias Isela por la sugerencia, estoy muy, muy contenta y la verdad que lo destiné para la educación, tengo un sobre que es para escuela, pero esto lo tengo planeado para otra actividad que ellos puedan aprender, no sé, música, algo que a ellos les guste, del reto del helado tenemos acumulados 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 pesos ya acumulados del reto del helado, estoy súper contenta y feliz porque déjenme les platico, este reto yo lo empecé en agosto, pues la verdad me hace muy feliz, porque miren, de poquito en poquito, de 20 pesos en 20 pesos se va juntando una muy, muy buena cantidad y si hacemos varios retos, pues bueno, muchísimo más vamos juntando, aparte que yo les digo siempre que eviten hacer esos gastos hormiga, lleven un rastreo de sus gastos hormiga y en vez de hacer esos gastos hormiga empiecen a hacer retos de ahorro y van a ver que a final de año se van a llevar una súper sorpresa, yo estoy muy contenta porque bueno, ahorita voy a terminar uno de mis retos y para la próxima semana termino otro reto, así es que estoy súper súper feliz, así es que platíquenme en comentarios cómo van, si están haciendo algún reto, platíquenme, platíquenme, ya saben que me encanta platicar con ustedes, si somos por aquí y todavía no empiezan estos retos, los invito a que vayan a la sección de comunidad, ahí les he compartido algunos retos para que empiecen, para que empiecen ya, déjenme les platico mis retos de ahorro, yo los empecé el año pasado, en noviembre precisamente, y la semana que entra termino uno de ellos, que es el reto del refresco, estoy súper contenta, porque logré juntar bastante, vámonos con el reto del árbol en crecimiento, son nuevos por aquí, déjenme les platico, miren, el reto del árbol en crecimiento, yo le estoy poniendo 50 pesos a cada uno de estos arbolitos, y cuando yo termine voy a tener acumulados 2,250 pesos, así es que vamos a pintar nuestro arbolito, este yo lo estoy usando para mi jardín, el próximo verano quiero seguir sembrando lechuga, tomates, y otros alimentos, así es que bueno, vamos a poner mis 50 pesos en esta parte de aquí, y vamos a pintar nuestro arbolito, ay, déjenme les platico, ahorita me acabo de acordar, le quiero mandar saludos a Joshua, Joshua, mira, vamos a pintar este arbolito color amarillo, y va dedicado a ti, me dijo tu mami en uno de los comentarios que te gusta mucho el color amarillo, y que vas a estar al pendiente de que pintara el árbol color amarillo, aquí está, te mando saludos, besos y abrazos a ti, Cori, y a tu esposo también, a todos, a todos, les mando besos, abrazos, muchas, muchas gracias a todos mis suscriptores, tengo a los mejores, muchas, muchas gracias por todo su apoyo, y bueno, vamos a ver cuánto tenemos acumulado ya del árbol en crecimiento, así es que vamos viendo, vamos viendo, déjenme les platico, yo le pongo nombre a cada uno de estos retos, pero igual ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten, de hecho, aquí en el rastreo de reto, dejé un espacio para que ustedes le pongan para qué lo van a utilizar, para que se motiven más hasta el momento de estarlo llenando, así es que bueno, miren, acumulado de este reto tenemos 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 500, 550, 600 pesos ya acumulados de este reto, así es que estoy súper contenta, porque bueno, espero que para la primavera del año que entra y poder empezar a hacer algo aquí en mi jardín, así es que estoy súper, súper emocionada y contenta, platíquenme si ustedes están sembrando algo en su casa, si están sembrando fruta, verdura, la verdad a mí todo se me secó ahorita con el invierno, pero me voy a aplicar un poquito más para el año que entra, así poder cuidar mis plantas un poquito más, pero bueno, ya, vámonos con el siguiente reto, que es el reto del champiñón, déjenme les platico, este reto yo lo estoy haciendo y le estoy poniendo 20 pesos a cada uno de estos champiñones, y cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 960 pesos, a este reto yo lo voy a utilizar para hacer una caja de alimentos en caso de emergencia, por si llegase a pasar, no sé, algún desastre natural, nosotros estamos en una zona sísmica, así es que quiero estar preparada con algunas latas, algunos cartoncitos de leche, quiero también comprar pilas, a lo mejor un radio de baterías, pero bueno, ya, a este reto le estamos poniendo 20 pesos, aquí están los 20 pesos, este lo acabo de empezar a rellenar, así es que tiene muy poquito dinero acumulado, pero como les digo, poquito a poquito se va rellenando, y les he comentado en otras ocasiones, si tienen que sacar el dinero de sus retos, no se pongan tristes, no se sientan mal, al contrario, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de haber tenido ese guardadito para salir adelante, y que no se la tuvieron que ver difíciles con la emergencia que tuvieron, es mejor tener y no ocupar que ocupar y no tener, es mejor sacar los ahorros que tienen a ir a pedir prestado, a pagar con tarjeta de crédito donde les cobren intereses, así es que vamos, vamos con todo, si tienen que sacarlo, úselo y empezarlos de nuevo, empezarlos con todo, con mucho, mucho gusto, así es que bueno, ya, de este reto tenemos acumulados 20, 40, 60 pesos ya acumulados, es la tercera vez que lo lleno, así es que estoy contenta, estoy muy muy feliz, yo sé que es poquito, pero igual no se comparen con nadie, a lo mejor ustedes pueden ahorrar más, a lo mejor ustedes pueden ahorrar menos, pero bueno, aquí el punto es empezar a hacer hábitos de ahorro, y poquito a poquito, miren, yo empecé creo que como con 2, 3 retos, y ahorita pues ya tengo varios retos, porque aparte, déjenme les platico, es muy importante hacer nuestro presupuesto y empezar a rastrear nuestros gastos, hormiga, porque de esta manera nos damos cuenta en qué estamos tirando el dinero, en qué se está yendo, en cosas innecesarias, y de esta manera podemos empezar a ahorrar y tener mejor control de nuestras finanzas, así es que bueno, ya miren, vamos a ir con el reto del refresco, que es el que les platicaba hace rato, y miren, el reto del refresco consiste en ahorrarnos lo de un refresco a la semana, yo en este caso estoy haciendo el reto del refresco de 30 pesos, déjenme pongo mi dinero por aquí, miren, vamos a ponerlo por acá, y bueno, perdón, estos son los meses del año, y estas son las semanas de cada mes, yo sé que algunos meses traen 4 semanas, otros traen 5 semanas, yo decidí ponerle 5 semanas y esforzarme un poquito más, así es que bueno, hoy voy a rellenar lo que son 2 semanas, así es que voy a ponerle 60 pesos, si ustedes miran que yo ya voy aquí en el mes 12, es porque yo lo empecé en noviembre, el año pasado yo decidí que iba a empezar este año con ahorros, con un guardadito, siempre cada año yo lo iniciaba con números rojos, no tenía dinero, no tenía un guardadito, siempre nos las andábamos viendo duras, ya saben, la típica cuesta de enero, decidí que iba a ser el último año que me iba a pasar eso, entonces empecé con un reto de ahorro, era muy poquito lo que tenía, como les comento, empecé como con 2 retos, pero de todas maneras, la primera semana, la segunda semana que yo vine a mis retos aquí con ustedes, estaba súper feliz porque bueno, dije, tengo un guardado, no lo puedo creer, usualmente en Navidad, pues ya saben, uno se vuelve loco y se va de compras, regalas cositas y detallitos, pero bueno, esta vez hay que hacer conciencia, hay que regalar cosas que las personas de verdad necesiten, que les puedan sacar provecho, no nos agarremos dando cosas a todo el mundo, a veces pensamos que dar detallitos así baratitos, dices, bueno, no me voy a gastar mucho, voy a comprar regalitos así chiquitos y chiquitos, y parece que no, pero en esos regalitos y detallitos chiquitos se te da mucho, mucho dinero, pero hagan cuenta si van a hacer eso este año, para que se den cuenta todo lo que pueden gastar en pequeños detalles, y les platico por qué, porque el reto del refresco yo lo voy a utilizar para regalos, y lo vamos a terminar la semana que entra, pero bueno, ya, 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 ya me fui lejos, ya me conocen, ya me conocen, y si no me conocen, pues me encanta platicar, aquí se pone, bueno, el chisme, aprendemos y platicamos muy a gusto, así es que espero que tengan su cafecito ahí con ustedes, y miren, vamos a pintar aquí nuestra casetita, una semana, y vamos a pintar la segunda semana de este color rosita, miren, aquí está, vamos viendo, vamos viendo, y vamos a ver cuánto tengo acumulado ya en el reto del refresco, estoy feliz, la semana que entra terminamos este reto, y este reto es el que yo les platicaba, cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 1,800 pesos, así es que en un año esto fue lo que yo me ahorré de refresco, una vez a la semana, con un solo refresco, usted lo puede hacer de 10 pesos, de 20 pesos, de 30 pesos, bueno, hay soda de 40 pesos, de hecho, cuando termine este reto y empiece el nuevo reto del refresco, lo voy a hacer de 40 pesos, porque si pude guardar de 30 pesos en 30 pesos, yo sé que puedo guardar 40 pesos, hay que esforzarnos un poquito más, así es que vamos a contar cuánto tenemos acumulado ya en el reto del refresco, miren, vamos a ponerlo por aquí, y miren, 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 esto podría estar en la tiendita de ahí de la esquina, pero no, aquí está guardado, y es lo que les comento, eso de los gastos hormigas se va en mucho, mucho dinero, pero bueno, ya, del reto del refresco tenemos acumulados 200, 400, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1,050, 1,100, 1,150, 1,200, 1,250, 1,300, ok, tenemos 1,300, 320, 40, 60, 80, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 680, 700, 720, 740, 750, 760, tenemos 1,760 pesos ya ahorrado de puro refresco, así es que, como ven, van a empezar a hacer este reto, ¿cuándo lo van a empezar a hacer? Platíquenme, anímense, esto yo lo empecé el año pasado, y miren, estoy muy contenta, porque seguí con el hábito, miren, para mí es todo un reto, porque yo antes no ahorraba nada, y aunque es poquito, aquí lo importante es que estoy haciendo el hábito, y poquito a poquito he incrementado más retos de ahorro, así es que miren, esto es un año de trabajo que yo me he esforzado semana con semana, y he dicho, no, hoy no voy a comprar ese refresco, y lo voy a guardar, eso es lo que tienen que empezar a hacer, pero si no llevan un rastreo de egresos, va a ser muy difícil, sobre todo en el gasto hormiga, porque los compramos así nada más, no nos damos cuenta, y no nos pesan, al contrario, pero si hacemos el reto, sí nos vamos a dar cuenta la gran cantidad que podemos ahorrar, pero bueno, ya, ya me fui de lejos con este reto, que por cierto, ya se habrán dado cuenta que es uno de mis favoritos, y bueno, vámonos con mi reto del verano, aquí está mi reto, el verano, y después de este, viene el reto final, y quiero aprovechar y mandar saludos a Rosa Hermosa de Sinaloa, Corina, Adelita, Wendoline, Tecil, Dalia, Luz Álvarez, Carla, Nathalie, Grace, Sophie, Stephanie, te mando mi más sincero pesame, te mando un beso, un abrazo, también quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que han comprado agenda, mi libertad financiera, y mis libros de derrota de ahorro, muchas, muchas gracias por todo su apoyo, y vamos a seguir. Y miren, este reto consiste en juntar para nuestras vacaciones del próximo año, este reto yo lo estaba haciendo con monedas, ahorita lo voy a empezar a hacer con billetes, porque he estado necesitando las monedas para los taxis, entonces miren, yo le estoy poniendo lo que son 10 pesos a la parte en medio de la flor, y 5 pesos a cada pétalo, entonces, cada flor tiene un valor de 50 pesos, ustedes aquí miran ya uno lleno, porque le puse 5 pesos extra la semana pasada, o la antepasada, pues por eso lo están viendo así, ahorita yo voy a poner aquí mis 50 pesos, para rellenar una flor completa, así es que bueno, vamos a ponerla por aquí, déjenme les platico, yo empecé esto, porque bueno, yo no juntaba para mis vacaciones, ni de broma del año que entra, nos llegaba en la hora de las vacaciones, y agarramos dinero en el presupuesto, nos íbamos, les comento, nosotros no agarramos el avión, ni nada de eso, nos vamos a acampar, o nos vamos aquí alrededor donde nosotros vivimos, entonces, vamos y disfrutamos, no sale tan caro, entonces, por eso, junto poco a poco, si ustedes piensan tomar avión y tienen mejor presupuesto, qué padre, pero empiecen a ahorrar, empiecen a planear, así para cuando ustedes vayan de vacaciones, ya está pagado, y no se tienen que preocupar por nada de eso, así es que bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, nosotros usualmente nos vamos a acampar, y bueno, lo disfrutamos mucho en familia, estoy feliz y contenta de estar haciendo este reto, como les digo, cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 2,100 pesos, aquí están, y pues ya vamos más de la mitad, estoy contenta, porque aparte estoy haciendo un sobre para vacaciones, donde le pongo 50 pesos, entonces, este creo que no lo había llenado como en dos semanas, una semana o dos semanas, porque me atrasé un poquito con los videos, pero bueno, ya está aquí, estoy feliz, estoy contenta, y miren, estos 5 pesos los voy a poner aquí al lado, el dinero de este reto no lo voy a contar, ¿por qué? porque lo tengo en monedas, he estado cambiando, porque he necesitado monedas para mis taxis, entonces, esto es lo que he cambiado, lo he hecho en cámara en mis otros videos de presupuesto o de retos de ahorro, miren, aquí está ya lo que he cambiado en billetes, y aquí todavía tengo monedas, así es que voy a poner este billete por aquí, ah, aquí está, no se dejaba, no lo voy a contar, lo vamos a contar al final hasta que ya lo termine, así es que vamos a ponerlo por aquí, pero bueno, vamos a terminar reto, yay, reto, reto terminado, reto de navidad, miren, aquí está, otra cosa, no necesitan alcancías, no necesitan sobres de estos, no necesitan las libretas, empiecen hacer sus ahorros, empiecen a hacer ustedes sus mismos retos, o como les digo, si pueden agarrar una captura de pantalla de mis retos de ahorro en comunidad, tómenla, vayan, imprímala y empiécenla aquí con nosotros, así es que bueno, vamos a terminar nuestro reto de navidad, estoy súper contenta y feliz porque navidad, déjenme les platico, esa es mi temporada favorita del año, así es que a mí me encanta y me fascina, y bueno, vamos a empezar con nuestro reto de navidad, aquí está, y esta vez le voy a poner 100 pesos a mi arbolito, déjenme les platico, cuando yo empecé, según yo le iba a poner 15 pesos a cada uno de esos arbolitos, pero Lucy, Lucy te mando besos y abrazos hasta Nueva York, gracias por haberme corregido, yo iba a guardar 420 pesos, yo lo voy a utilizar para la cena de navidad, pero me dijo que no me iba a alcanzar para navidad y para año nuevo, y estoy completamente de acuerdo contigo Lucy, muchas, muchas gracias por corregirme, así es que lo que empecé a hacer es que le empecé a poner dinero, 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos, lo que podía, y esto es lo que he juntado, entonces aquí tengo yo el dinero, esta semana le voy a poner 100 pesos, le estoy poniendo un poquito más porque ya está aquí navidad, y este dinero lo voy a utilizar para la cena de navidad y de año nuevo, entonces voy a colorear mi último pimito, ay estoy feliz, contenta, y miren, vamos a pintarlo color verde, y vamos a pintarle el tronco de otro color, así es que platíquenme si ya están listos para la cena de navidad, para la cena de año nuevo, qué tal, están felices, contentos, no se trata de no regalar, se trata de compartir y pasarla bonito en familia, se trata de no gastarnos lo que no tenemos, vamos a regalar, vamos a regalar conciencia, pero no vamos a dar lo que no tenemos, hay que hacer conciencia de nuestras finanzas, porque miren, ya ven lo que nos pasó con esta enfermedad a todo el mundo, muchas personas no teníamos ahorros, muchas personas nos quedamos sin trabajo, no todos, yo lo sé, estoy consciente, pero creo que es momento de recapacitar y empezar a administrar nuestro dinero mejor, así es que bueno, mucho cariño y pasarlo la muy muy bonito con nuestros familiares, y déjenme les platico, este reto yo nunca lo conté, porque yo les había dicho que lo íbamos a contar aquí todos juntos cuando yo lo terminara, y bueno, voy a poner aquí al lado mi libro de retos de ahorro para poder hacer el conteo de este dinero. Vamos viendo cuánto logramos juntar para la cena navideña y de año nuevo, estoy feliz, contenta por este reto, vamos a empezar, vamos a empezar con 5, 10, 15, 20 pesos, si juntamos durante todo el año, aunque sea poquito y ustedes digan, ah, no, 5 pesos, 10 pesos, con el tiempo se va haciendo bastante, miren, yo este reto lo hice entre 5 y 10 pesos, y miren, he logrado juntar bastante cantidad, de hecho, bueno, ya estaba hasta acá arriba lleno y lo empecé a cambiar, pero se junta bastante cantidad con el tiempo, así es que anímense, nada de que son monedas y es muy poquito, poquito poquito, se va llenando el frasquito, así es que vamos a echarle ganas, y bueno, acumulado para el reto de navidad tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil, uh, uh, mil, mil 50, mil 100, mil 150, mil 200, mil 250, mil 300, mil 350, mil 400, mil 450, mil 50, mil 500, mil 500, 20, mil 500, 40, mil 500, 60, mil 500, 80, mil 600, mil 620 pesos para la cena navideña y de año nuevo, uh, estoy súper contenta y feliz, miren, ya salió para la cena navideña de año nuevo, no me tengo que preocupar ahorita por desajustar lo que es mi presupuesto del mes o semanal, porque ya tengo el dinero para la cena, entonces ha sido poco a poco, pero miren, es lo que les comento, poquito a poquito, no se desesperen, así es que bueno, esto fue todo por el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado, y si este video les aportó algo de valor, pues de su agrado, los invito a que por favor lo compartan con familiares y amigos en redes sociales, así me ayudan a llegar a más gente para hacer conciencia de nuestras finanzas y crecer mi canal, que eso me motiva mucho a seguir haciendo este tipo de videos y compartirlos con ustedes, muchas, muchas gracias por todo su apoyo, les mando besos, abrazos, adiós.